LOS VOLTOS LOS VOLTOS ¡LOS VOLTOS! ¿Quién es Messi? ¡Oh! ¿Onde va? ¿Quién le gana este partido? Decime su solo chacho ...¿Eh? ¡Y es Cristiano! Che, ¿cómo termino hoy, blu? Real Barça ¿Qué pasa con Tito Villanova, bicho? El nuevo técnico del Barça Así que come traba Manu Tirame una Tirame una, tirame una bombita Para que partíbe, se está poniendo en el chat Y levantarlo Bueno, toca ahí, eh ¡Vale! ¡Vale! ¡Viene el palo! ¡Viene el palo! ¡Viene el palo! ¡Vale! 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 ¡Gracias!